Música Y seguimos insistiendo con este deporte porque en esta época del año realmente Parque del Plata convocó a muchísimas personas y vamos a charlar con el director de deportes de la Comuna Canaria, Alejandro Pérez y también con el alcalde de Parque del Plata, Julio López Música Nos encontramos con Alejandro Pérez, director de deportes en la Comuna Canaria ¿Cómo se vivió la carrera de hoy? Bueno, la verdad que muy bien, a pesar de que el tiempo en la mañana está fresco la gente se vino a ser parte de la fiesta muchos corredores vienen aumentando con respecto a la primera edición y bueno, la verdad que creo que es un clima muy lindo y una carrera muy linda ¿Ya habías estado en la anterior? Sí, sí, en la edición anterior ya también participamos un poco dando una mano a la organización sobre todo con lo que tiene que ver en la parte de seguridad del circuito con la parte de inspectores de tránsito y bueno, creemos que es una carrera que, viste que estos son procesos que van haciendo cada una de las fechas a veces cómo evolucionan, terminan perdiéndose o terminan afianzándose bueno, esta es una de las carreras que tiene esa posibilidad de ir afianzándose y de crear como una etapa fija del campeonato de dúas Bueno, en el departamento de Canelones, aproximadamente, ¿cuánto decís que hay corredores? ¿En esta carrera participando de Canelones? Más o menos, ¿cuánto tendremos? ¿Un porcentaje de cuánto? Y no, no sabría decirte, capaz que... Pero importante que son unos cuantos, ¿no? Son unos cuantos, si no, he visto gente de Sauce, he visto gente de acá, de la costa, de Parque del Plata, Atlántida Hay muchos, no sabría decirte en qué porcentaje en el total, son casi 200 corredores Contame un poco sobre las próximas fechas en Canelones, ¿qué tenemos? Bueno, nosotros ahora en carreras de Duatlón, etapa fijada todavía no hay Generalmente las otras fechas que se hacen en el departamento son ya más sobre la primavera o sea, ya más sobre octubre, ¿no? Que tenemos en la costa, la ciudad de la costa Lo que yo sí quiero aprovechar para promocionar un poco es que este lunes está comenzando el campeonato panamericano de handball en Canelones Es la primera vez que en Uruguay se realiza un panamericano de handball y tuvimos la suerte de ser sede acá en el departamento de Canelones cosa que nos alegra mucho Y bueno, vamos a estar recibiendo delegaciones de toda América Groenlandia, Estados Unidos, México, Venezuela, Brasil, Argentina y bueno, un torneo de primer nivel también y que invitamos a todos los que estén ya escuchando esto a ser parte de la fiesta también pudiendo participar y ver es un nivel de juego que no hay muchas posibilidades de ver en Uruguay entonces está bueno aprovecharlo nos encontramos con el alcalde de Parque del Plata aplaudiendo, pero yo creo que la próxima carrera te veo a vos corriendo acá Mirá, la verdad que está ahí agonazo porque hay gente mucho mayor que yo ¿Viste, no? Digo, cuando se quiere, se puede Nunca es tarde ¿Eh? Nunca es tarde Nunca es tarde cuando la dicha es buena Ahí está Ahora acá tengo por ahí alguien que está por ahí que es mi nieto que dice que el año que viene quiere correr No se anda por ahí Una buena iniciativa al deporte Bueno, mirá, la verdad que esto está bárbaro La primera de este tipo que se vio fue el año pasado, más de nuestra fecha con una temperatura de 2 grados bajo cero espantosamente jodido Para entrar en calor tenías que correr hasta... Sí, fueron 128 creo Ahora llegamos a 190 Creo que está bueno Está bueno que lo que arranca bien o más o menos bien, mejore Yo creo que falta algo El público de este tipo de actividad generalmente está alrededor de los propios corredores La familia, la madre, el padre, el abuelo la novia, el hermano Yo creo que esto en la tercera que va a salir el año que viene Va a ser al final de gestión Creo que tenemos que darle un poco más para arriba para que la población de acá esté Para que se entere Para que no Enterada está Porque ya hay otro parlante Salió por todos lados, por las redes Para que le gane el frío, ¿no? Ahí está, el tema es ese El tema es ese Y yo creo que, bueno, que es algo que me encanta Es decir, hoy la verdad que andaba resfriado en serio Nos levantamos a las 6 de la mañana Venimos con unos funcionarios para ver si había arena en la playa Para barrerla Por si esto no había Bueno, mirá, ¿qué otra cosa puedo decir? Que me cansó Estoy sin aire de ver correr a esta gente Dale, vos Realmente lindo, ¿no? Este dudatlón de Parque del Plata Que le dio color Que le dio participación Que le dio ese algo tan, tan especial A Parque del Plata y a toda nuestra zona Y a propósito de Parque del Plata Bueno, informarles a aquellos Que están preocupados Y que nos Trataron de comunicarse con nosotros A través de nuestro Facebook Y al 099-127-686 El sapo Ruperto no fue robado Lo están reparando Sí sufrió algunos daños Parte de su estructura Y bueno, el artista plástico Nelson Capote Está, bueno, retomando, digamos Un poco lo que era la versión original Pero lo vamos a tener nuevamente Y en pocos días Junto al Arroyo Solis Chico Ahora es momento de ir a compartir Nuestra pausa comercial Y en instantes continuamos Que no es fácil poder hacer El bien sin mirar a quien Que nos falta por todos lados Como salimos esta vez No necesitamos nada De lo que perdimos Optica Atlántida presenta Un nuevo servicio Para mejorar su calidad de vida Toda la línea de audífonos Reston al alcance de su mano En Optica Atlántida Diagnosticamos digitalmente El modelo de audífono Para mejorar su calidad de audición Y recuerde Aceptamos órdenes de dice O hasta en 6 cuotas Con todas las tarjetas Optica Atlántida Calle 22 y 11 Teléfono 437-23-515 Varela del Puerto Ventos Es una empresa dedicada Al alquilar de insumos Para eventos sociales Y empresariales Contamos con el equipamiento Necesario Para hacer de tu fiesta Un evento inolvidable Alquilar de vajilla Cristalería Manteles Cafetería Mesas Sillas Accesorios Y más Un servicio De alto nivel A clientes De Montevideo Ciudad de la Costa Pando Y Costa de Oro Varela del Puerto De eventos Teléfono 43-76-21-64 Celular 099-247-671 Inmobiliaria Valiente Vende En San Bautista Sobre Ruta Nacional 20 hectáreas En 4 potreros Bien de alambrados 5 tajamares Pozo manantial Casa muy bien construida Con casa secundaria Galpones grandes Para 3 camiones Galpones chicos Monte de Eucaliptus Inmobiliaria Valiente 099-44-88-82 Vení Tenemos algo para contarte La opción que buscábamos Una propuesta educativa integral El lugar ideal Para crecer aprendiendo No esperes más Primaria y secundaria La hacemos juntos Ya voy Y más Colegio y Liceo Pablo Neruda Educación inicial A partir de 3 años Primaria completa Secundaria Ciclo básico Y bachilleratos En todas las orientaciones Grupos reducidos Atlántida Kilómetro 45-800 De ruta intervalnearia Teléfono 4372-1771 Página web www.pabloneruda.edu.ui Venía el Neruda Seguro Te harás Tu lugar Una muy buena forma De viajar Compañía de taxis El Tiburón La calidad Al servicio Del cliente Unidades con aire acondicionado Las 24 horas del día Teléfono 437-24040 O mensajes de texto 0957-24040 Mercado de frutas y verduras Atlántida Ventas por mayor y menor La mejor relación Calidad Precio Mercado de frutas y verduras Atlántida Envío sin costo Para comerciantes En toda la costa de oro Atención personalizada Con distribución diaria Visítenos en Ruta Intervalnearia Y Avenida Pinares Teléfonos 437-262-50 437-265-22 Una muy buena forma De viajar Compañía de taxis El Tiburón La calidad Al servicio Del cliente Unidades con aire acondicionado Las 24 horas del día Teléfono 437-24040 O mensajes de texto 0957-24040 Tienda de productos naturales La Cosecha Gran selección de granos Semillas Cereales Apícolas Y aceites Productos para celíacos Y diabéticos Visite nuestro nuevo local En Atlántida Calle 1 Entre 22 y 24 Teléfono 099-928368 La Cosecha Productos naturales Para tus 15 años Casamiento O reunión empresarial Ariel González Organización integral De fiestas Y eventos Nos encargamos De todos los detalles Absolutamente Todo incluido Ariel González Fiestas Y eventos No dudes en consultarnos 094-901-062 Y 2292-1792 O visita nuestro local En Independencia 1017 Entre Avenida Artigas Y Wilson Ferreira Pando Más de 30 años De experiencia Avalan Nuestra trayectoria Ariel González Fiestas Y eventos Fiestas Y eventos La Comisión Pro Fomento De Pinamar Te invita a participar Y hacerte socio De las actividades En el Club Pinamar Todo el año Escuela de Básquetbol Y Escuelita de Fútbol Hockey sobre patines Patin show Y artístico Acrobacia en telas Clases de pintura Piro grabado Tejidos Tarjetas Coro sabía Iniciación de solfeo Batería y percusión Cancha de bochas Y mucho más Animate Club Pinamar Espacio abierto A la comunidad Sede social Avenida Nogueira Y calle 1 Telefono 437 68 456 Vení a Optica Atlántida Y solo por este mes Llévate en oferta Exclusiva Lentes para ver De cerca O de lejos Con armazón Shinoa Y cristales Orgánicos De stock A tan solo 1800 pesos Solo En Optica Atlántida Calles 22 Y 11 Teléfono 43 72 3515 Inmobiliaria Valiente Vende En San Ramón Cerca de Avenida Valle Y Ordoñez Tres casas Sobre un mismo padrón Con garage Parque Parrillero Y apartamento A restaurar Ideal para inversores Inmobiliaria Valiente Vende 099 44 88 82